Hey, muy buenas a todos gente, yo soy Walky y hoy estamos en un nuevo vídeo de StumbleGuys Y bueno, hoy os traigo las nuevas ofertas que han salido ahora de feliz, bueno de feliz año nuevo De año nuevo gente, hoy os traigo esas ofertas, voy a peinar todo sobre ellas y ojito porque una de esas ofertas ya está en mi cuenta La verdad es que son muy tochas y bueno, no me he acordado de decir esto en el vídeo pero bueno Quiero daros las gracias por este año, la verdad llevo casi, bueno un año y medio en las redes sociales Y este ha sido un año buenísimo, ojalá el 2023 sea igual o incluso mejor y nada Espero que os guste el vídeo, darle un fuerte like, suscribiros y comenzamos Vale gente, ya estoy entrando al Stumble y bueno, como veis por aquí ya me he comprado el pack O sea, ya veis lo que os voy a decir, ya veis lo que os voy a decir gente Eh, increíble, increíble ofertaza la que ha sacado StumbleGuys Eh, de año nuevo por cierto, mañana para celebrar el nuevo año os traeré el vídeo comprando esta oferta Que ya lo he hecho, como veis tengo 5000 gemas y el baile este y la skin obviamente Os voy a contar un poco mi opinión sobre estas dos ofertas que ha sacado Stumble de año nuevo Para celebrar el año nuevo, más lo de la gratis Eh, os voy a contar primero que lo de la gratis es un poco, la verdad es que está muy guapa Me gusta mucho la pisada, las pisadas y me parece que es de las mejores pisadas que ha sacado Stumble Por no decir la mejor, pero bueno, como os dije en otros vídeos, lia mucho en Super Slides y tal Pero la verdad es que está muy guapa gente Y bueno, vamos a hablar de estas dos ofertas Os voy a hablar un poco de estas dos ofertas Como veis, 3€ cuando cuesta 6€ el 120 de normal Estas están bien, sinceramente yo no me las voy a comprar porque para eso me compro gemas Porque prefiero gemas ya que me sobran los tokens por completo Pero bueno, la verdad es que está bastante bien No está mal, no está mal digamos Luego vamos a hablar de esta 25€ por 1300 tokens Esta es la mejor oferta que ha sacado Stumble en todo lo que lleva de juego Juego gente, esta es la mejor oferta que ha sacado Stumble sin duda Yo creo que todo el mundo se la va a comprar, incluido yo Ya que creo que está muy bien, que nunca va a haber una oferta mejor de tokens Y nada, espero, espero la verdad que todo el mundo se lo compre porque está muy bien la oferta No miro la mega oferta cuando está rebajada a 25€ No miro la mega oferta, que te da 3800 tokens No miro la mega oferta, pero bueno No miro la mega oferta Pero bueno, que está muy bien Que está muy bien y bueno Creo que todo el mundo se la va a pillar Ahora mismo cuesta 50€ la mega oferta O sea, no voy a opinar, sinceramente Y bueno Luego os voy a contar ahora un poco del pack de 5000 gemas Por 9.99 Os voy a contar lo que me pasó a mi Gente Yo hace 3 días o así que sacaron Estas mismas ofertas, las fichas de Stumble Pero en gemas, en modo gemas Pusieron 5000 gemas a 9.99 Yo estuve a punto de comprarme esa oferta Pero digo yo, seguramente saquen alguna mejor No me imaginaba eso No me imaginaba la verdad que sacaron una mejor Pero digo yo, ya sacarán otra vez esta oferta Ya sacarán otra vez esta oferta Y hoy justamente miré la tienda Y la verdad es que me llevé mucha alegría cuando vi esta oferta Ya esta no paso Me gusta mucho la skin Y me gusta mucho el baile Por lo tanto, de esta no paso Esta es la mejor oferta que he sacado hasta el día de hoy Está Melgais definitivamente Entonces vamos a jugar con Vamos a jugar con las pisadas y todo Vamos a jugar con todo Y a ver si ganamos la partida Gente, vale, toca de primer mapa Humble, Stumble Por lo tanto, bastante bien la verdad A ver que hacemos Por cierto, ahora tengo torneo en 3 minutos simplemente Tengo torneo Y vamos a ver si podré ganar la partida Espero que gane el torneo, la verdad A ver, es imposible realmente Espero quedar muy buen top en el torneo Espero pasar a bracket Que eso es al final lo importante Pasar a bracket, gente Eso es el primer paso Pasar a bracket Que eso ya También es complicado Pero bueno Pasamos de sobra aquí Hámel, Stumble es un mapa Que con la patada y tal Se me da muy bien Y nada Como veis todo el mundo En 3 vídeos que llevo hechos De este 2023 O sea, de estas pisadas de 2023 He visto toda, toda la gente con esas pisadas Creo que les gusta mucho a la gente No porque sea gratis Que igual te ponen algo gratis Que no te gusta y no te lo vas a poner Pero creo que es unas pisadas Que están muy, pero que muy curradas La verdad Y me gustan muchísimo Tanto a mí como a todo el mundo Pero bueno Ojito, toca el laser Tracer O sea, vamos a ver si ganamos la partida Aquí, aunque Bueno, es verdad que esto es la semifinal O sea Cuidado Cuidado porque igual Igual se nos complica la partida Y nos pegan un puño Y nos mandan al lobby Pero bueno Vamos a pegar algún puñito por aquí Vamos a intentar pegar algún puño Como veis, estoy en menos 5% Prime La verdad es que soy muy mal Últimamente Pero bueno Le pegamos otro puño por ahí Y clasificamos, gente GG Vamos a ver que toca de final Espero que toque un mapa que mole bastante Espero que toque un mapa que mole bastante Y por cierto Hablando de otras cosas No sé si soy el único que tiene muchísimas ganas De que salga la nueva versión La verdad No sé nada de cuándo sale Pero me gustaría que saliese ya, gente Me gustaría que saliese ya rápidamente Esperemos que salga pronto Esperemos que Que ya salga pronto Yo quiero verla ya con La lista de amigos y todo eso Pero bueno Y nada El nuevo pase mañana, gente No sé qué os parece Vamos a ver ahora cuánto queda para el pase Y ojito que tengo muchas posibilidades para ganarla Por no decir todas Pero esta vez Se me puede complicar mucho Por culpa de las bolas Y nada GG Ya la tenemos ganadísima, gente GG Por mí La verdad es que muy Pero que muy buena partida Y ahí veis el baile Gente Me mola mucho ese baile La verdad es que mola bastante Solo la prueba con esa skin Pero de verdad que está Muy pero que muy Guapo, gente Por lo tanto Vamos a ver lo que queda de pase Yo ya lo completé a tope O sea que perfecto Quedan 18 horas de pase O sea son las 5 de la tarde Si nos ponemos a calcular Faltarían unas Bueno Si nos ponemos a calcular Faltarían nada más y nada menos Que a las 11 de la mañana hora española Saldría el pase O sea Muy buena hora para mí No sé si a las 11 o a las 12 Si lo he calculado mal Pero bueno Entre una de esas dos Y nada Deseadme suerte en este torneo Que vamos a jugar ahora Y bueno Me va a escribir Voy a jugar ahora un torneito Con el colorillo Y nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Daré un fuerte like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Chao Subtitulado por Jnkoil